El lavado de manos previene el segundo por ciento de las enfermedades respiratorias porque bueno, constantemente con las manos estamos en contacto con microorganismos y estamos todo el tiempo con las manos en la cara y eso y de esa manera si nos lavamos no va a haber contacto con los microorganismos. Bueno, hablamos de la maternidad a partir de los 40 años, hablamos de la parte orgánica, de los cuidados, de las cosas que uno tiene que saber para poder asumir ciertos riesgos, de que esto no es gratis, de que este cambio en la naturaleza humana que nosotros forzamos por una situación social y cultural no es sencillo. Pero ¿qué pasa en nuestra cabeza? ¿Cómo hacemos para incluir este nuevo proceso cuando el cuerpo nos dice que no a un deseo muy fuerte que estamos sintiendo que es, como digo yo siempre, que es el despertador biológico? Que muchas veces llega tarde. ¿Pasa tarde, temprano? Pensemos que la biología y la mente parecen ir por carriles separados. Porque la biología no ha cambiado, la biología sigue siendo la misma que sucedía antaño con nuestras madres, nuestras abuelas. Una mujer podía quedar embarazada desde que tenía su primera menstruación y parecía que ellas estaban más preparadas porque a los 21 años ya tenían dos, tres hijos o el primer hijo. No, no se animaban a cuestionar. ¿No se animaban a cuestionarlo? Bueno, yo lo que quiero plantear es este debate porque en verdad hoy en día la adolescencia se ha extendido un montonazo. Nos encontramos psíquicamente con adolescentes de 20 largos, 30. Y hay mujeres y parejas que no se pueden ni plantear porque no están madurativamente preparados para decir, bueno, vamos a conformar una familia. ¿Queremos realmente planificar tener un hijo? No, están planificando otras cosas. Están poniendo energías en sus trabajos, en sus proyectos personales, en crecer laboralmente, en ascender en una carrera, en tener su propio techo, en tener una estabilidad económica. Y planifican, planifican, planifican. Y llega un momento en donde dicen, uy, ¿y mi biología me está acompañando o no me está acompañando? Porque cuando voy a tomar la decisión madurativamente, psíquicamente estable para poder ser madre o poder ser padre, la biología nos dice que no, que ya es tarde, de que esto va a ser algo a lo que tengas que trabajar mucho y hacer muchos tratamientos y que probablemente no sea tan sencillo. Y que probablemente te vas a convivir con la frustración de no poder hacerlo. Claro, pero porque estamos esperando y planificando mucho. ¿O será que en realidad tenemos que relajarnos un poco más y, digamos, escuchar a nuestra biología y adelantarnos un poquitito en nuestra vida para pensar realmente si queremos elegir o no elegir ser papá o mamá? Me encanta este término de la planificación. ¿Sabes por qué? Porque estamos sujetos, creo que somos esclavos de la planificación. Porque aparte pensamos en instinto. Y yo quiero desterrar este concepto. Los seres humanos no tenemos maternidad o paternidad de manera instintiva. Un instinto no es opcional. Y los seres humanos podemos elegir si queremos ser o no ser papás, si queremos desearlo, aprenderlo, porque este es un ejercicio. La paternidad y la maternidad es un ejercicio, es un rol, es una función que llevaremos a cabo y que tenemos que realmente decidirlo en pareja, en conjunto, si realmente lo queremos hacer o no. Ahora, te voy a plantear una situación a ver si esto coincide un poco con lo que nos pasa a todos. Esa resolución que parece tan racional, que parece tan conversada, que parece tan acordada, que es la posibilidad de tener un hijo con tu pareja, con quien sea, no es tan así en la práctica. Porque hay una cuota de amivalencia, de inconsciencia. Porque uno, en muchos casos, especialmente la primera vez, no sabe a lo que va a ser expuesto. No sabe qué es lo que realmente significa un hijo para esa pareja. Entonces, hay un cierto grado de... Pero es por esto que les planteo. ¿Será bueno planificar todo tanto en la vida? Porque por ahí planificamos tanto que cuando queremos llevarlo a cabo, algo desde lo biológico, desde lo real, te está diciendo, no, llegaste tarde, ahora no se puede. En verdad, en la vida nunca sabemos qué es lo que va a venir. Y esto es lanzarse un poco, no digo impulsivamente y sin pensar en cómo vamos a sostener esta pareja, en el amor y en la salud mental. Estoy diciendo, una vez que esto está listo, una vez que yo elegí a mi pareja y dije, bueno, con ella o con él quiero formar una familia, bueno, pues tampoco hace falta ponernos tan obsesivos en tener todo tan estructuralmente armado, porque por ahí podemos llegar tarde y sin lanzarnos a lo más hermoso que tiene esta vida, que es lo sorpresivo, lo inesperado, lo desconocido. Y empezar a aprender una vez que sabemos que sabemos nadar, tirarnos a la pileta, bueno, y ver hacia dónde nos lleva la vida. Bueno, esto es muy interesante creo que para todo en la vida, no solamente para la decisión o no de tener un hijo. Pero de todas maneras, te pregunto si existen estudios o hay un análisis hecho respecto a que si la mujer a partir de los 40, 50 años sigue estando preparada para asumir ciertas situaciones que le va a traer la maternidad y si esto no la va a complicar psíquicamente, no porque se vuelva loca, no estoy diciendo esto, sino que porque hay una psicología propia de la edad. A eso me refiero. Hoy esto ha cambiado muchísimo. Si vos me decís una persona de 40 años, hace 10 años yo te decía era una persona que por ahí no iba a entrar en códigos con su hijo, iba a tener problemas de comunicación, iba a estar desfasada. Hoy no te puedo contestar eso. Hoy te tengo que decir que una mujer de 40 años que tiene una estructura física que puede acompañar esta maternidad, puede ser una mujer mucho más serena, mucho más estable, que haya encontrado una pareja sana. Puede tener estos sus pros y puede tener sus contras. No nos olvidemos que esto siempre es el caso por caso, pero no existe un impedimento psicológico que te vaya a decir, mira, no, no, una persona después de los 40 ya está. ¿Por qué hablamos de una cuarta edad? Hoy la vida se ha extendido hacia otras direcciones. Y por supuesto que nuestra biología puede acompañarnos o no en ese crecimiento. Bueno, pero se lo vamos a preguntar a ella. Ella se llama Mafalda Aliotde, es madre después de los 40 y nos cuenta cómo ha sido su embarazo y el nacimiento de Máximo y todo este proceso que seguramente involucra a la parte física, pero también a la parte emocional y psíquica. Nosotros empezamos a buscar cuando yo ya tenía 35 años, después de estar un año en pareja. Empezamos a buscar normalmente, no quedaba embarazada. Entonces, bueno, recurrimos a una doctora especialista en reproducción. Bueno, de ahí surge, bueno, que él tenía una dificultad, que era muy simple, con una operación muy simple, se solucionó. Y bueno, después de varios estudios que yo me hice, bueno, se determinó que la calidad de mis óvulos, debía también a mi edad, era baja. Entonces, bueno, sumado a su dificultad, era bastante complicado. Por eso no quedaba embarazada. Lo seguimos intentando y una vez que estaba un poco la cosa mejor, empezamos con los tratamientos de baja complejidad. Bueno, hicimos dos. Bueno, no nos dieron resultado, ninguno de los dos. Y sí, la frustración fue muy grande. Al principio costaba también hablarlo con la familia, con las amistades, reconocer la situación. Lo social por ahí empezó a jugar un poco en contra o cómo estábamos parados nosotros ante eso. La ilusión no iba creciendo. Para mí mi marido sí. Me decía, dale, vamos a poder igual. Yo, inclusive, ya estaba pensando en una adopción. Él me decía, hasta ahora que los médicos nos digan que no, vamos a seguir. Yo hice dos de baja complejidad y tres de alta complejidad, tres de in vitro. ¿Sí? Bueno, que por supuesto ahí te lleva mucho más tiempo por una cuestión económica. Porque, bueno, es mayor el costo. Bueno, pero se sacaba de donde se podía. Era prioridad, número uno en nosotros. Y bueno, una vez que uno queda embarazado, por más que sea por una técnica de fertilización, o naturalmente, los cuidados son los mismos de cualquier embarazo. Tuve un embarazo hermoso y a partir del sexto mes empecé a tener presión alta. Se pudo igual y mi hijo nació de 34 semanas con un kilo 640. Flaquito, pero gracias a Dios con ninguna otra dificultad que podría haberla tenido. Bueno, es muy linda porque uno veía, inclusive en la mirada de Mafalda, esa tristeza y esa alegría. La tristeza por haber pasado por una cantidad de procedimientos que para todos no son gratuitos. Y no lo digo desde la parte económica y monetaria, sino desde el esfuerzo, desde la frustración, desde esta parte de la presión social, de saber que no fuiste mamá, y cuándo vas a ser, y no estás pudiendo, y qué es lo que vas a hacer. Y entonces, cuando llega el momento de la decisión, exactamente, el mandato. Y se abre otro gran interrogante, que es que Mafalda pudo ser mamá y hoy está disfrutando de su hijo Máximo, al igual que muchas otras mujeres, gracias a Dios, que lo han podido hacer. ¿Qué pasa cuando Máximo tenga 15 años? ¿Qué pasa cuando Máximo tenga 10 años? Y Mafalda por ahí, cuando se, o no en el caso de Mafalda, pero imaginamos otro escenario. Otras mujeres que fueron madres a los 47 años, 45 años, que también las hay. Ya se acerca una edad biológica en la que están más para ser abuelos que para ser padres. Sin cuestionar absolutamente nada, lo digo yo, pero hay una edad biológica también. Más allá de que se ha extendido esto en el tiempo, ¿no? Sí, sí, hay una psicología biológica. Hay una edad biológica, hay una edad psicobiológica. Exactamente, claro. Hay una edad mental, hay una edad cronológica, hay, digamos, hay diferentes personalidades, hay diferentes personas, pero tenemos que saber y tenemos que pensar a lo largo de la vida que nuestros hijos nos van a necesitar. Que nuestros hijos van a querer que los acompañemos, que los apoyemos, que estemos cerca de ellos y que en realidad para acompañarlos vamos a tener que tener la energía y la salud necesaria para poder hacerlo. Y esto no depende únicamente de la biología, sino de cómo nosotros cuidemos nuestra biología también. Obviamente, y por eso vamos a estar hablando de los riesgos de los chicos también, ¿no? Hay que tenerlos a ellos en consideración y esto no se transforma en un deseo narcisístico. No. De egoística. Exacto, ¿no? Claro, igual tiene que ver con, hay una retroalimentación, ¿no? No es que la mamá de 55, 60 años, cuando el hijo ya va a tener 10 ahí o 15, va a tener la misma energía que la que no tiene hijos a esa edad. Exactamente. Va a ser una mamá mucho más vital, seguramente. Va a ser una persona mucho más entregada al hijo que la que no tiene hijos a esa edad. Pero tiene que ver con una retroalimentación, con un... Es tanto la madre como el que estimula al chico, como el chico estimula y exige a los padres. Bueno, en un ratito se lo vamos a también preguntar a la licenciada Alejandra Rabuini, que es psicopedagoga y seguramente nos va a poder hablar desde el lugar, desde los chicos, cuál es el análisis, qué hace, hace. Pero ella también es mamá de Gonzalo, de dos años y medio, y fue mamá a partir de los 40 y nos va a contar su propia experiencia. Si estos miedos los tiene, si son reales, pensar que puede envejecer y no estar a la altura de las circunstancias para poder cumplir con los requisitos que tu hijo requiere, o si esto solamente es un cuestionamiento social que se hace y que no tiene que ver o no tiene asidero en la realidad. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. Mi nombre es Alberto Caraglañán, fui trasplantado en el año 2001 de hígado en la Fundación Favaloro. Una persona donante a quien no conocí me devolvió la vida. Doná tus órganos, porque donar órganos es dar vida. ¿Sabías que? El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte Casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo Tus ojitos de antes Siempre expectantes Siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarle al mundo lo siempre